¿Qué es el Senado de San Francisco? Y que posterior a la sesión vamos entonces a tener unos reconocimientos que son fruto de iniciativas, resoluciones que sometimos y que fueron aprobadas y que estaban ya solamente a espera de entrega y otros reconocimientos que ya nosotros hacemos como oficina de gestión senatorial de la provincia Duarte. Es muy importante la presencia de ustedes, medios de comunicación, para que se pueda llegar realmente esta noticia a todo lo que es la provincia de Duarte. También queremos aprovechar esta rueda de prensa que estamos dando, anunciar la suspensión de las actividades políticas que tenía el presidente Luis Abinader, donde se iba a trasladar a varias provincias, Santiago, Valverde Mau y aquí a la provincia de Duarte, donde iba a tener unos actos fruto de su campaña política a la presidencia de la república como precandidato. Fruto de la situación que se está viviendo aquí con la situación que tenemos en el vecino país de Haití con el río Masacre y la responsabilidad que tiene el presidente, que hoy se traslada a Cuba y luego a New York, a actividades ya previas que estaban ya acordadas. Pero la actividad política se suspende totalmente para mañana 16 en el pabellón Bajo Techo, allá en el Estadio Juana Javier. Queda suspendida la actividad del presidente Luis Abinader este sábado 16 en San Francisco de Macorís. Gracias.